...todos los apostadores de la Lotería de Manizales. Super mayor por valor de 2.200 millones de pesos. Atentos a sus billetes porque pueden ser los felices ganadores en esta noche. Ponemos en funcionamiento nuestro sistema de balotas y muchos éxitos. Juegue legal para que te paguen legal. Comple a la Lotería de Manizales a tu lotero de confianza o en los puntos de venta autorizados. Denuncia los juegos ilegales a la línea 123. Lotería de Manizales, para ganarla hay que comprarla. Es el premio mayor de su Lotería de Manizales para esta noche, miércoles 17 de enero, sorteo 48-34. El resultado es el siguiente, muy atentos a sus billetes porque corresponde a la 3. 3, 2, 9 de la serie 262. Vamos a recordarles en este momento el resultado del premio mayor de su Lotería de Manizales para esta noche, miércoles 17 de enero. Sorteo 48-34 corresponde a la 33-29 de la serie 262. Muy bien, y con este resultado de su premio mayor de la Lotería de Manizales, vamos a preguntarle a nuestro delegado de la Alcaldía de Manizales si el resultado y, por supuesto, el premio mayor son correctos. Señor Renzo, por favor, denos su veredicto, por favor. Muy buenas noches, el resultado del sorteo es correcto. Agradecemos al delegado de la Alcaldía de Manizales por dar a conocer que este resultado y, por supuesto, el sorteo 48-34 para la noche de hoy, miércoles 17 de enero, se realizó de manera correcta. A todos los apostadores y ganadores los felicitamos. Y si no recuerden, nuestra próxima cita es dentro de ocho días, el miércoles.